Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12 En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña. Se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar, enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes, cuando los insulten y los persigan y los calumnien, de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos presento el evangelista Salmateo, uno de los más hermosos discursos que encontramos a lo largo de todos los evangelios. El llamado sermón del monte, donde Jesús, a la manera de un nuevo Moisés, pero ya no en la montaña del Sinaí, sino en un monte distinto, proclama el gran mensaje de salvación, el gran mensaje de cielo y de santificación, a través de ocho bienaventuranzas. En el entendido de que el ocho es un número simbólico, que significa la resurrección, acordándonos del octavo día cuando Jesús resucita, y así se nos presenta las bienaventuranzas como caminos para la resurrección, senderos para la vida capaces de vencer la muerte. Jesús es el bienaventurado por excelencia, y cada uno de estos ocho caminos que Él presenta, en el fondo, Él primero los ha vivido, los ha asumido. Detallemos brevemente dos o tres, siendo todos importantes. El primero, Jesús llama bienaventurados a los pobres de espíritu, pero no habla necesariamente de la pobreza o precariedad económica. La pobreza de espíritu es sobre todo la disposición del corazón de aquel que se descubre pequeño, necesitado de Dios. No es autosuficiente, no es orgulloso, y por eso toda su vida, toda su confianza, la coloca serenamente en las manos del Padre Dios. Jesús, María, Moisés, fueron grandes y bienaventurados porque fueron pobres, humildes de corazón, totalmente confiados a Dios. Encontramos una segunda bienaventuranza dentro del grupo que estamos meditando, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia de Dios. ¿Cuánto nos ha insistido el Papa Francisco sobre el camino de la misericordia, un amor que va más allá de los cánones legales, que se adentra directamente en el compromiso con el sufriente, que saca tiempo de donde no hay tiempo, que dona de las capacidades y carismas personales para entregarlos al sufriente? Créeme, es usual reconocer que esperamos la misericordia total de Dios, pero a veces somos duros para brindar misericordia ante la equivocación del otro o de ser misericordiosos ante el dolor y el sufrimiento de mi hermano. Así como esperan misericordia de Dios, que tu vida, que tu presencia, que tus palabras sean una acción constante de la misericordia divina hacia tus hermanos. Colocamos una tercera y última sin agotar ni mucho menos las ocho bienaventuranzas, y es aquella que nos invita de alguna manera a mantenernos alegres cuando nos insulten, nos persigan, nos calumnien, cuando somos perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. He visto a no pocos cristianos que inician en el recto obrar, en el bien, y luego se desaniman fácilmente ante incomprensiones, críticas, persecuciones o burlas. No, el camino del cristiano es perseverar. Jesús pidió la cruz y Él prometió a sus seguidores, a sus discípulos, que también llevarían cruz, significado en incomprensiones, burlas y desprecios. No puede ser que por asemejarnos al mundo, por buscar la falsa aceptación del mundo, perdamos nuestra esencia, el ser levadura en la masa, sal en la tierra, luz para el mundo. Bueno, más allá de cualquier tipo de contradicción, estamos llamados a estar firmes, permanecer en el amor del Señor. Que el buen Dios te bendiga y que te haga un bienaventurado, y te bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encuéntranos en Facebook, como Amén Comunicaciones. Dale me gusta y comparte con tus amigos.